Pero bueno, ahora lo tenemos a Lacha en línea, que es Gustavo Lacha Lázaro. Y hola Lacha, Nico Yacoy en Ecomedios. Buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo andas, Nico, querido? Muy bien. Me agarraste subiendo al auto, como debe ser. Ah, yo sí siempre. O te agarro adentro de la heladera, ¿cómo es? En la cámara. En la cámara. Qué bárbaro. En plena ruta, te comento, localidad de Trenquilauce. Ah, mire. Muy lindo, ¿verdad? Que en Argentina es extraordinario. Che, creí que saliendo de tu casa a esta hora. Mirá, ¿qué andas haciendo? ¿Gira? Sí. Sí, 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 la verdad que tengo... Tuve una charla en Peguajó. Ajá. Trenquilauce en el... Trenquilauce en la noche, ¿viste? Trenquilauce en la noche. Y ahora tengo... Genial. Rápido. Mañana se pagan en Buenos Aires. ¿Cómo se llama mañana? Mirá qué lindo. Qué lindo. Me gusta. Así que, bueno, doblemente gracias por hacerte este rato para charlar con nosotros. Contame, contame cómo la ves, ¿no? Hemos hablado desde antes de la elección. Sí, mirá. A ver, vamos por partes, que es una pregunta absolutamente recurrente, ¿no? Mirá, vamos por partes. Yo creo que, primero bien, hay dos noticias impresionantes del domingo. Una que ganó mi ley, la cual estaba en el menú, porque era uno de dos. Sí. Lo que no estaba en el menú es la contundencia. Ajá. Y cuando vos ves a nivel nacional la contundencia es importante, pero cuando la ves regionalmente es apabullante. 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 El Papa ha firmado las encíclicas diciendo hombres de buena voluntad, ¿no? Del político. A mí nunca me gustó. No, 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 porque aparte presupone que no esté bien el tipo que no te vota, que mal. Es un delirio total. Sí. Es loco. Él está marcando que el argentino de bien, ¿quién sería? El que más pone que saca y el argentino de mal sería el que más saca que pone del Estado. Una cosa así. Sí, pero no es ni bien ni mal lo que tiene que usar. Bueno, no, 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 no me parece correcto. No me parece un médico. No, 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 no es correcto. Punto. Si somos economistas, somos medianamente rigurosos. A ver, pero voy a esto. Que los sectores geográficos donde hay más producción votaron 70-30. Eso es lo que quiero decir. ¿Ves? El interior, o 60-40. El interior, y son 20 puntos, son 30 puntos, es una valoridad. Interior de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos. No, bueno, bueno, eso tremendo, tremendo. Entonces, esa contundencia no es, imagínate el escenario si todo el país hubiera sido 51-49. No, no, esto no, a ver, salimos de ese brete precisamente por la contundencia. Ahora, en la contundencia anida la legitimidad de Javier Milei. Sí, la contundencia anida la legitimidad de Javier Milei, de las reformas, pero ojo a pie ojo, el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de los representantes. Bueno, pero eso quiero decir, la lectura... Por eso lo que dijo Macri es una barbaridad. Y yo le diría a Macri, dedicarte al bridge, al fútbol, porque realmente... ¿Qué dijo? ¿Qué parte de lo que dijo? Y la de los orcos. Que tenemos que salir a combatir los orcos. Pará, campeón. Pará, volcaste, mal. ¿Qué orcos? Pero dije, pará, 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 paréntesis, vos me sacaste la radio hace no sé cuánto tiempo. Vos sabés lo que yo pienso de Kinerimo. Sí, sí. Está por la discusión. Pero de ahí a llamarlo orcos, para combatir en la calle la no reforma, pará, campeón. No, lo de combatir en la calle, lo de orcos yo me sentí que me lo robó porque yo lo he usado bastante. Pero como una cosa que trabajan en la oscuridad para después salir, digamos, ¿no? Porque el orco es eso. Sí, sí, sí. Pero una cosa, a ver, una cosa referente a Varadel, como vamos a ser concretos, ¿viste? Una cosa referente a la rosca, otra cosa referente al votante. Sí, sí. No, no, al votante no, claramente. Pero bueno, déjame, permíteme esto. Por eso estas cosas no ayudan, porque ¿qué pasa? A parte del tema utilitario. No te ayuda la reforma. Claro. No es que yo estoy contemplativo con el tipo que perdí en el... No, no, no. No, no, no. No te ayuda vos a la reforma, te la estropea. ¿O no cómo estamos? Acá hay un espejo para mirar que son los 90. Sí. Lo que viene son los 90. Ahora te explico cómo, pero déjame terminar lo de la contundencia. Venga. Al tener tanta contundencia, tan fuerte, ese es el enorme dato, impresionante, todo este impresionado, miro datos, no los puedo creer. Nada. Y doy charlas y, viste, te nudo. Bueno, gente de laburo, estoy entusiasmado, estoy esperanzado. Eso es genial, eso es extraordinario, ¿no? Que yo estoy alucinado. Y solamente ganó por menor margen, y en algunos lados perdió, pero ahí no más, en los centros urbanos, provincia de Buenos Aires, el GBA, pero no que nada, el GBA. Pero bueno, el punto es este. Esa contundencia te da un mandato social, no sé si un permiso, un mandato social para hacer reformas contundentes. Y eso es una gran noticia. La primera vez que reformas contundentes tiene apoyo popular. Por lo menos en los votos nos faltan los representantes. Por eso hay que negociar, no hay que zarpar. Y eso basado en el hecho de que Javier Mirey fue muy claro en sus ideas durante la campaña electoral. No se votaba a alguien que, como Menem, no te había contado lo que iba a hacer, porque si no, perdía. Bueno, eso está claro. Y aparte, ahora viene el análisis del presidente, ¿no? El presidente electo. Yo lo conozco bien, lo conozco mucho. Hay una realidad. Lo que dice es lo que piensa. Jamás te va a decir algo que no piensa. Lo cual la gente votó esa transmisión directa aún cuando patinaba. Sí, sí, me consta que... Entonces, eso es importante. Dos, eso nos da previsibilidad para la economía. O sea, nadie puede sorprenderte de lo que viene. Por primera vez... Ojo, la misma previsibilidad la tenía Cristina, ¿eh? Para el otro lado. Bueno. Pero vos sabías para qué lado giraba Cristina siempre. Sí, sí, sí. Entre controlar y no controlar, Cristina controlaba. Ahora, entre controlar y no controlar, Javier no controla. No controla, suelta. Se habla del precio, del tipo de cambio, ¿me explico? Eso mismo, lo hablábamos en una nota acá que me hacían en eco el día de la elección. ¿Y qué va a hacer Javier con tal cosa? Digo, aprendan a que va... Aprendan a escuchar que suelta problemas. Hay cosas... Suelta. Esto es una cosa de la sociedad. Y me decían del mercado. No necesariamente. La sociedad civil tiene también su lógica. Suelta. Exactamente. Suelta y vos sabés que va a ir por más. Entre más gasto y menos gasto, va a ir por menos gasto. Entre más impuestos y menos impuestos, va a ir por menos impuestos. Total. Eso, hay una cosa que es impresionante. Porque la primera vez, creo, que tenemos un presidente que sabemos para dónde va. Ya, en las charlas que ejemplo doy, digo, no busquen que está conduciendo un volante. Está manejando un acelerador. Claro. Podrá ir más rápido o más lento. Sí. Con el pie o levanta el pie. Podrá ir por un poquito al freno si ve que vuelca. No sé si tiene toda esta prudencia. Yo creo que sí. Pero bueno, puede que ahí podés dudar si querés. Pero no va a girar. No, no. No va a girar. Esto es como el chicken game, pero ya tiró el volante por la ventana en este sentido. Mirá, y te digo algo. Obviamente que si el camino impone una curva dobla, pero lo que quiero decir es que en el camino que está, no va a girar. Quiero que quede claro. Sin ánimo de crítica, sin ánimo de crítica, entiendes esto. Imagínate que hubiera sido Massa el presidente. Sacá que te guste o no el personaje, es estricto análisis de política económica. Massa es más pragmático. Y un día te puede ir a la izquierda y no te puede ir a la derecha tranquilamente. Y no es que esté mal. ¿Es más pragmático o no tiene principios? Porque el pragmatismo sería distintos modos de llegar, distintos caminos para llegar a tu objetivo. No sé si el pragmatismo es... Está bien. Te lo tomo. No está aferrado al principio. Claro. Entonces, en la historia del peronismo, entre el 46 y el 50, estatizó toda la Argentina. Sí. Y el mismo peronismo, entre el 91 y el 94, la privatizó toda. Sí, claro. ¿Ok? O sea, a eso me refiero. En este caso, no hay ninguna opción que escatice en la Argentina. No hay ninguna opción. Sácalo. ¿Por qué te hago tanto en cambio en esto? Porque para la economía es determinante. Claro. Ya sabemos por dónde va. Mira, futbolísticamente... Déjame hacer un ejemplo futbolero que a tus oyentes de fútbol le va a encantar. A mí también. No sé si... A vos, no sé si le va a encantar el ejemplo que voy a usar por la... El lugar histórico donde nos ponemos. A ver. No, no, pero escuche esto. El Mundial 2002, que nos volvimos en primera vuelta, Bielsa tiene un estilo de juego. Y Bielsa no te lo cambia. Claro. Y muere en la suya. Y en el partido contra Suecia, todos pedíamos, yo estaba arrodillado mirando el partido, por favor ponía a Batistuta y Crespo juntos. Y cuando levanta el cartel, sale Batistuta y entra a Crespo, porque jugaba con un solo nueve. Claro. Y todos que estamos en este partido, recordá que estamos a ganar, porque si no nos volvíamos y nos volvimos. Pero el tipo hizo hasta en el peor de los... No hay situación más límite como para romper un cachito. ¿Qué es eso? Bueno, eso es Javier. Ok. No vamos a voler en primera ronda, va a andar muy bien. Ahora, permítime describir, si querés, lo que creo que puede pasar. Porque yo, en las presentaciones que estoy haciendo, digo, ¿qué tiene en la cabeza Javier Milay? Y te digo, mercado libre, baja de impuesto, baja de gasto, baja de impuesto. Lamentablemente tiene esa lógica, yo haría al revés, pero no importa. Va a tirar más por la propiedad, comerse exterior. Pero con esto sueña todos los días. Vamos a ver qué puede hacer. Porque se ponga la realidad. Ese es el punto. Ese es el punto. Y yo hago dos diferencias. ¿Qué esperar si a Javier le va bien? ¿Qué esperar si a Javier le va mal? Es decir, si puede hacer lo que quiere o si no puede hacer lo que quiere. En los dos casos sabemos lo que quiere. Ojo, porque si hubiera gobernado Cristina, vos en el fondo no sabés cuál es el objetivo que merezca, o gobernado a otro. Entonces, acá tenés una certeza. Ese tipo va a aparecer. Ahora, si fuéramos un país normal, esta diferencia, por eso yo traía lo de la legitimidad, haría que los actores de la oposición recogieran el guante del mensaje, ¿no? Reconocieran que el Congreso tiene una composición que está desacompasada respecto del escenario, porque se renueva por mitades o tercios, y acompañaría Milay al menos en un primer pool de medidas. Bueno, yo te voy a decir algo. Pero eso es en Narnia, no en Argentina. No sé, ¿eh? No, 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 para, 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 para. A ver. Yo tengo una luz de esperanza chiquita, depende un poco de la gestión de Javier, de Franco, de los tipos que harán política, que no sé quiénes son. Yo no estoy metido en la mesa, ¿no? Y hablo afuera y hablo con la mejor onda, pero no, no, estoy afuera. Tengo una pequeña luz de esperanza, porque, ¿tenés un minuto? Yo lo tengo. Es importante analizar esto con detalle. Venga. Recordá, año 1989, rápidamente la bitácora. Entre febrero y julio la hiperinflación, 5.000% de inflación, elecciones en abril, anticipo de transferencia del mandato presidencial el 8 de julio, y los diputados elegidos en abril asumieron recién en diciembre. Quiere decir que entre agosto, septiembre, octubre, noviembre y el 10 de diciembre, la composición de diputados no era la del triunfo de Menem, era la anterior. Era la misma composición de diputados que en agosto del 88, en el plan Primavera, 14 de agosto de 1988, un plan que duró tres meses y explotó y terminó en la isla, le dijeron que no a la privatización del 42%, el management y el 42% accionario, de dos empresas del Estado, Aerolíneas y Entele. ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. Fue esterraño y le sacaron zumbando, los peronistas, Eduardo Mene, la soberanía, todo un desastre. Decían, Joaquito, ¿ok? Eso en agosto de 1988. Todo el Congreso lo puso. El mismo Congreso, en agosto de 1989, con la IPR en el medio y el susto que nos implicó a todos, aprobó dos leyes fundamentales del gobierno de Menem y la década del 90. La ley de reforma administrativa y la ley de reforma del Estado. Emergencia administrativa y reforma del Estado. La ley de reforma del Estado en el artículo 1 o artículo 1 o 2 decía, autoriza hacia el Congreso a la privatización de las empresas del anexo 1. Me acuerdo textual, esto lo sé mucho. Y el artículo 2 decía, el anexo 1, bueno, el anexo 1. Cuando iba hasta el anexo 1, estaban 500 empresas. Y se autorizaba la privatización del 100% de 500. El mismo Congreso que no autorizó la privatización del 42% de dos empresas, al año, tras la IPR, autorizó el 100% de 500. ¿Qué te quiero decir con esto? En este momento hubo un pacto de que los radicales apoyaban las reglas del nuevo presidente. Claro, ahí el orden de los factores no sé si no altera el producto. ¿Quién está de qué lado del mostrador? No, estoy de acuerdo. Había otro diputado, era otro en la historia. ¿Viste cómo era la propaganda? No, no, y el peronismo en el oficialismo y la oposición en la oposición. Mirá cómo te lo pongo. Ahora está al revés, la oposición en el oficialismo. Es verdad, es verdad. Pero, permítame, yo creo... Yo estoy, viste, medio naif también, ¿no? Pero, yo creo que si las cosas se presentan bien, grado y grado de gravedad del paciente y del asunto, se puede obtener más que menos. No te digo que te aprueben todo. Se puede obtener más que menos. Dado también la contundencia del triunfo. Así es. A nivel nacional. Así es. 12 puntos y en algunos lados 30 y 40. Así es. Entonces, pará, acá hay clara. El que no entiende que esto es un mensaje... No es que el 70% de Córdoba son todos mileístas. Pero el 70% de Córdoba es el loco. Vamos a votar el loco que hace el cambio y acá está. Por supuesto. Si lo queremos, punto y basta. Y lo hablas de algo, lo hablas con la gente. Yo lo estoy dando hoy con productores todos estos dos días. Visto, ¿qué cambio? La palabra cambio te la tagarran por la cabeza. Ahora, si vamos a proponer esta reforma, puteando al rival, a la rata no se la... No quiero hacer una analogía de que las personas son ratas. Pero cuando estás persiguiendo en la lauchita, no la interrestres. No, ese es un tema. Yo creo que Javier Mirey ha crecido un poco en ese punto. Cuando uno lo ve estos últimos días, no sé qué pasará con su equipo y cuál terminará siendo la idea general que comunique el gobierno. Pero hay que además elegir qué peleas se dan. Ahora ves que cada cual está dando su pelea. Por ahí ahora se volvieron a ordenar. Pero lo mismo, no podés pisar todos los callos al mismo tiempo. No, y aparte yo creo que tenemos que priorizar... Hay un refrán que yo lo uso mucho, que es duro con el problema y respetuoso con la persona. Tenemos que priorizar la dureza del problema. Sí, sí. Yo creo que todos los son racionales. Y aparte, ojo, todavía tengo un hilo también de esperanza. A ver, yo no tengo un diputado, no tengo quinerista, pero un diputado por Córdoba, por Mendoza, por Santa Fe, va a estar condicionado por su resultado local. Bueno, eso, eso, eso. Y los gobernadores lo van a estar... Los gobernadores, ¿cómo les a la provincia? Totalmente. Yo no tengo gestión política, no lo sé hacer. La verdad que no es un departil. Te hablo como ciudadano desde la institución. Pero si se presentan bien las cosas, sin agravio al que tiene que tragarse el sapo y botarlo... Siempre tenés que dejar un puente de plata en la estrategia para que salga. Si lo arrinconás, no va a salir. Yo creo que el tipo que aparte votas, estás abajo, ¿viste? Por eso. Y después, déjame, a ver, si me permitís describir qué pasa si está bien. Y si sale bien la Argentina va a ser 91, 94, o sea, 1991, 1994, en el cual se hicieron muchas reformas. En este caso, se van a hacer menos reformas, porque hay menos para privatizar y se va a salir más rápido. Y fue expansivo. Yo no creo que esto sea un descontrol de Rodrigazo. Yo tengo miserias duras. Y no creo que sea socialmente enquilombado el asunto. No, sobre ese punto... Yo no lo veo, no veo el enojo. Bueno, ese punto. ¿Cómo ves la reacción de los mercados hasta acá? Porque no, no, no. Es lo que nos contaban de un lado que iba a pasar. Mirá, con dos caras de la misma moneda, yo siempre distingo dos mercados. Uno que no sale en los diarios. Otro que sale en los diarios. Lo que vamos a preguntar es lo que sale en los diarios. ¿Cómo reaccionó? Las acciones... Y las acciones reaccionan positivamente. Porque hay un tipo que te dice, loco, yo voy a pagar la deuda, con lo cual, inteligentemente, está levantando el precio de los bonos. Está mejorando la capacidad de financiamiento de Argentina de 2024. La debo pagar, como sea, y no le importa nada. Y todos los que lo conocemos sabemos que lo está macaneando. Ese es el punto. Ese es el punto. Además, él lo dijo alguna vez, yo no entiendo economía, por ahí vos me lo podés decodificar. Dijo alguna vez, yo necesito que los bonos aumenten porque es un poco la clave para deshacer las Lelix. No sé qué cosa financiera iba a hacer él con eso y con eso pagaba la Lelix. No, no, a ver, está... A ver, yo te voy a decir algo. Aclaremos que no soy amigo de Javier. De las tres veces lo boté una vez, ¿viste? No es que estoy desde el fanatismo irracional, que es el peor consejero. Y a los fanáticos le digo, no fanaticen porque no está bien. No. ¿No? Ese va a ser el desafío de Javier ahora, ¿viste? Sí, bueno, eso lo manejará él, pero yo te digo desde la vez irracional de un tipo que no es amigo del personaje. Lo que está haciendo es extraordinario en ese sentido. Imagínate que un bono vale 10 pesos, ¿eh? Y el tipo dice, no, mirá, primero voy a ver cómo hago, los bonos los vemos, la deuda va a ser un tratamiento... Como dice el kinerismo, el argentinismo, va a ser un tratamiento político de la deuda, déjeme descoder, la prioridad es la mesa de los argentinos. Ok, el bono va a seguir valiendo 10 pesos, posiblemente 9. Sí. Él dice, yo voy a pagar la deuda y cumplí con el compromiso. Es que tiene un bono de 10 y le cree, va a recibir 100 por los 10. Sí. Vos me entendés, ¿entendés? Sí, sí. Cuando vale 10%, ¿ok? Con lo cual, dice, yo no lo vendo. El que tiene algo de guita, dice, loco, y le cree. Ok, este va a pagar 100 y vale 10, dame un bono. Entonces el bono va a 11, 12, 14. ¿Por qué es importante esto? Y que suba hasta 40, que suba lo más posible. Porque Javier va a decir, bueno, ok, muchachos, ¿saben cómo sacamos las Lelit? Tengan los bonos a 40, dame 40 pesos. Claro. Y si yo saco 40 pesos del mercado. Claro. Si saco 40 es más que sacar 10, ¿entendés? Sí, 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 sí. Y si saco peso del mercado, o sea, los bancos van a estar respaldando sus depósitos en bonos, en un país que supuestamente hace reformas y mejora la situación fiscal, con lo cual los bonos tienen valor. Claro. Mañana vos vas a buscar plata de tu plazo fijo, le dices al cajero, ¿me das la guita del plazo fijo? Sí, cómo no. Tomá los pesos que tengo, si no los tienes, me bancás un cachito, vende el bono a 40 y te da la guita. Y te da la guita. ¿Ok? Y fin del asunto. Esta es, en esencia, también la propuesta que Adeba le legó a mi ley. Sí, sí, sí. No sé si están en línea o no, no importa, pero el concepto es este. ¿No te pasa que empiezas a ver en el aire, a ver, se empiezan a normalizar las cosas? O sea, al menos las lógicas, todavía no se operativiza esto, pero se empiezan a razonar las cosas con real sentido común. Y eso me parece ya un cambio fundamental. No sé si lo viste ayer explicando el tema de los bonos, no de los bonos, de los créditos UBA. Ah, no lo vi. Bueno, lo quieren enredar y le preguntan, yo lo lamento, pero yo no saqué esos bonos. ¿Por qué lo va a tener que pagar quien no tiene para comer? Sí, sí, sí. No, no, realmente no lo vi, obviamente le van a tirar todos estos pequeños casitos de locura que pasó en Argentina y se lo van a enrostrar. Pero está claro, ahí te das cuenta que no cambia de dirección, otro estaría zigzagueando. Por supuesto. A mí capaz que me agarrás extraído, bueno, déjame ver cómo lo resuelvo, viste, ya empezás a zigzaguear. Y eso es muy bueno de poner, como dicen en el fútbol, viste, el calefón en la cocina y el escritorio en el escritorio, en el sillón en el IBI, que no es un loquero. Ahora, pará, si sale bien, hay tres temas que tenemos que tener en cuenta de los tipos que hacemos negocios. Uno, a mediano plazo, mediano plazo son tres años en Argentina, ¿no? Los pesos normales, mediano plazo son 15 y largos son 30, porque a todos se les saca un cero, viste. O sea, en el mediano plazo, un año y medio, no, en tres, cuatro años, tenemos que pensar en un tema que lo vas a empezar a escuchar entre unos años, de relocalizar la industria argentina. Ajá. ¿Y eso significa? Y eso es, y eso significa que sale bien, los precios de las propiedades vuelan por el aire, los salarios vuelan por el aire, debería voler el crédito hipotecario, y no podés tener industrias en los centros urbanos que hoy llegan hasta el kilómetro 60 desde el río. Y ahí vas al desarrollo regional. Lacha, son las 10 de la mañana y me tengo que ir, pero vos dijiste tres cosas, ¿las punteás y las retomamos en cualquier momento? Dale, escúchame, y después, ojo, le damos un título, si sale mal porque no se puede, corremos el serio riesgo de repetir la segunda mitad de la década del 90, que fue un desastre y generó 20 años de kirchnerismo. Clarísimo. Por eso esto tiene que salir bien. Dale. Lacha, la seguimos en cualquier momento, buen resto del viaje. Maestro, te mando un abrazo grande. Un abrazo grandote. Es Gustavo Lacha Lázari, que es uno de nuestros economistas de cabecera.